Nos cansamos de bendecir al nombre de Jesús, ¡a su nombre! ¡Gracias por ver el video! 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 Ver las redes, y estaba en toda la notar Se ha bloguido al oír su llamado Sigue a meditar, se muero tras de él Pedro Juan, estaba preocupado Al ver las redes, y estaba en toda la notar Se obligaron al oír su llamado Sigue a meditar, se muero tras de él Gracias Señor, por esa promesa por nuestra vida Estamos anunciando tu palabra Ayúdanos mi Padre Aleluya Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo el Mesías les llamaba Para enseñarles a pescar muy diferente Les dio las redes, que aquí se necesitan El Evangelio, que salió al pecado El Evangelio, que salió al pecado Amén Amén Surusha Ancherinjak Entonces, aleluya, que privilegio que ha de Dios Con este canto, que animara a la familia Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Música 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 Jesús, gracias mi Padre, ayúdame a cantar por favor, Pantó mis amados, para agradecerte, oiga, lo bueno que ha sido conmigo. Pantó mis amados, para agradecerte, oiga, lo bueno que ha sido conmigo. Por ayudarme, por ver decirle, gracias Jesús. Gracias Jesús. Por ayudarme, por ver decirle. Te le gracias al dueño de tu vida que te ha bendecido. Yo sé que nadie está aquí con hambre, con celos, sino nuestro papá, supido nuestra necesidad. Hay varias razones, para agradecido con Jesús. Ayúdame a cantar y por favor. Levanto mis manos, para agradecerte. Y lo bueno que ha sido conmigo. Tú, bendito Jesús. Gracias por Jesús Gracias por Jesús Por ayudarme Por decirme la última vez Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por bendecirme Amén La que es una verdad Aplauso a Cristo Jesús Esos cantos han sido para honra del Señor Que siga el tiempo con nuestro hermano Amén Gloria al Señor Muy bien Vamos a escuchar Palabras del Señor Mis hermanos Estamos listos Muy bien Hermano Manuel Bosel Pasa adelante Por favor Venga a compartirnos Esa palabra Que el Señor Haya puesto en su corazón Y ha venido El tiempo es que lo sé Hermanos En esta Hermosa tarde Vamos a saludar Una vez más Al hermano Pastor Bendito